El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que, en la estrategia de seguridad, la coordinación con los gobernadores es importante, y enfatizó que también será respetuoso de la soberanía de las entidades. El gobierno francés anunció que suspende las medidas fiscales más polémicas durante seis meses, el control técnico de vehículos y la subida de la electricidad para traer calma y serenidad en respuesta al movimiento de protesta de los chalecos amarillos. Moody's Investor Service sostuvo que no está en peligro ni en juego el grado de inversión de México, pues el nuevo gobierno se beneficia del legado de fortaleza fiscal de la anterior administración, lo cual le deja una suerte de colchón crediticio en el corto plazo. Empresas productoras y comercializadoras de medicamentos, cosméticos y alimentos, entre otros productos derivados de la marihuana, formarán una Cámara de la Industria del Cannabis en México, con el fin de garantizar el libre ingreso de estos artículos al país. El cineasta y productor español Pedro Almodóvar aseguró que la aclamada cinta Roma de Alfonso Cuarón es la mejor película del año. El exentrenador de la Selección Mexicana de Baloncesto Baronil, Ramón Díaz, reveló que hay muchas personas que trabajaron con la selección y se les adeuda una gran cantidad de dinero, y como desgracia, los 12 guerreros fueron eliminados de la Copa Mundial China 2019. Especialistas del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia Yucatán dieron a conocer el hallazgo de una cueva, que forma parte de un antiguo asentamiento precolombino, al que se le ha dado uso como sitio ceremonial desde hace unos 2.300 años.